¡Aplausos! ¡Guapa! Estaría... ¡Qué guapa estaría ella! ¿No era de arte? ¡Qué guapa! Como una mesa mi lágrima pura Como una promesa de buena aventura La niña me fue como ella amante y me están dejando que muera de ser Ay, niña de fuego Ay, niña de fuego Dentro de su alma el día era una fuente Para que mi culo se incline y me duele Ay, niña de fuego Ay, niña de fuego Ay, niña ¡Ay, niña! Ay, niña Mujer que lloró en cada escudo ¿Quién me da la salvación? ¿Quién me da la salvación? Si el cariño se ha ido Hay un hombre bueno que me compadezca Anda Que yo me voy contigo Ay 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 ¡Suscríbete!